La Cooperativa Agrícola de Ruiz de Montoya hoy cumple 70 años. Su primer presidente, Lorenzo Zimmerman, junto a una comisión de gente solidarias, le dieron forma a una institución que se mantiene vigente. Un espacio que se gestó en 1953, progresó en el tiempo, brindó a muchas personas la posibilidad de trabajar y aún lo sigue haciendo. La Cooperativa Agrícola de Ruiz de Montoya hoy celebra un año más de vida. La Cooperativa Agrícola Limitada de Ruiz de Montoya se fundó el 27 septiembre de 1953. En ese entonces se presenta como un símbolo del cooperativismo y se destacaba como una de las cooperativas más importantes de la región, impulsada con varias familias de la época que, ante la necesidad de tener un lugar donde llevar y elaborar la producción de té y yerba mate de la zona, forjaron lo que es hoy dicha entidad y que brinda la posibilidad de acercar a un grupo de personas a una fuente de empleo, como así también la chance de comercializar los productos que se realizan en el lugar. Su primer presidente, Lorenzo Zimmerman, junto a una comisión de gente solidarias, le dieron forma a una institución que se mantiene vigente y se adapta a los tiempos, siempre mejorando e innovando. Pero por sobre todo cerca de los socios y la comunidad, cooperativismo, trabajo y unión, son virtudes que sobresalen y se destacan en la entidad montoyense. En la actualidad ofrecen tanto yerba como té, no solo dentro de la provincia y del país. A lo largo de tiempo cosecharon buenos frutos y se abrió las puertas para que sus productos sean conocidos a nivel internacional. La entidad ubicada en la Avenida de los Inmigrantes, principal arteria pública de los montoyenses, con el correr del tiempo se innovó para ofrecer un mejor servicio a los compradores y tiene su tienda online para adquirir la variedad de productos.